Bueno, gracias, gracias por venir, gracias Manuel por venir representando al Instituto de la Vivienda, a Ismael Pasaglia, a la Gobernadora. Realmente es para nosotros una satisfacción muy, muy grande poder entregar estas viviendas. Entonces, lo hablábamos hace un momento con algunos de los quienes van a ser beneficiarios de estas viviendas, que a partir de hoy les cambia la vida y a partir de ahora la familia empieza a funcionar de otra forma, porque en los lugares donde estaban viviendo no son los ideales, no son los que todos deseamos, de tener nuestro nido, tener nuestra casa, tener nuestro lugar para vivir libremente con nuestras familias. Realmente yo quiero agradecerle al Instituto de la Vivienda en primera medida porque nos dio la posibilidad, más allá de la decisión política que nosotros tomamos desde siempre, de poder hacer viviendas en el Distrito de Tres Arroyos, el Instituto de la Vivienda esta vez nos ha abierto las puertas, hemos hecho muchísimas gestiones, quiero decirles, y creo que lo saben, porque hace bastante tiempo que venimos gestionando para hacer estas viviendas u otras, y que les digo desde la intimidad que acá Manuel, el que nos ha atendido permanentemente, cada vez que hemos ido a La Plata, cada vez que hemos llamado por teléfono, ya sea nuestro Secretario de Obras Públicas, nuestro Jefe de Gabinete, o quien sea en cualquier tema, siempre Manuel ha estado a tono con las necesidades y los pedidos que hemos tenido que hacer nosotros con los problemas que van surgiendo cada vez que hay que levantar viviendas. Agradecerles a todos los empleados municipales que de alguna manera tuvieron que ver con la obra, con el acomodamiento de los terrenos, con el acomodamiento de las calles, con lo que es infraestructura, y también por supuesto a la empresa, que ha puesto mucho sacrificio, mucha fuerza permanente en querer terminar las viviendas, porque por momentos sabemos que la economía nacional no es la mejor y eso nos toca a todos, entonces le toca a los obreros, a las empresas, a los municipios, a la provincia, a todos, podernos manejar en una situación problemática y difícil desde lo económico, pero si está la decisión y está la voluntad, se puede llegar a hacer las cosas. La empresa en este caso ha hecho un trabajo muy, muy fuerte, muy sacrificado, y quiero agradecérselo públicamente a ellos y a todos los empleados que tienen. Además quiero felicitar en el día de hoy, que es el día del empleado de la UOCRA, quien realmente han cumplido con su trabajo desde la mejor posición que han podido. Y esto, todo esto que cuento, lo cuento porque ustedes deben saber que hacer viviendas no es fácil. Tres Arroyos ha tenido desde nuestra mirada una decisión muy fuerte para hacer viviendas. Se saben que hemos hecho en los últimos 10 años, me lo decía el presidente del Instituto de la Vivienda, en las estadísticas que tienen por allá en el Ministerio, Tres Arroyos es uno de los lugares donde más viviendas se han hecho en los últimos 10 años, referentemente por cápita, por cantidad de habitantes que tenemos, y eso nos enorgullece, nos enorgullece porque no nos hemos equivocado en el esfuerzo, no nos hemos equivocado en la decisión y en la voluntad de que nuestros compatriotas, nuestros vecinos tengan su vivienda, tengan su techo. De cualquier manera sigue faltando, sigue habiendo gente que requiere esto y vamos a seguir con toda fuerza manteniendo esa línea política de la decisión de que haya más viviendas en nuestro distrito. Así que bueno, repito, quiero agradecerles a todos, felicitarles a todos los que han tenido que ver con la construcción y la ejecución de estas viviendas, a los beneficiarios desearles la mejor de las suertes, la mejor de las felicidades y que teniendo vivienda empiece a plantearse una familia más ordenada, más organizada, con una mirada hacia el futuro mucho mejor. Así que bueno, gracias a todos, gracias a los que han trabajado y felicitaciones nuevamente a quienes están recibiendo estas viviendas. Gracias. Gracias. Muy bien, le invitamos a los medios que quieran tomar y va a hacer. Gracias. 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 Gracias.